Llegó el momento. Abre los ojos. Atención Bolivia porque ha llegado el momento de abrir los ojos. El grupo Bolivisión está en esta cruzada, en esta tarea junto a otras organizaciones e instituciones. Porque queremos decirle basta a la violencia, a los hechos de discriminación en contra de las mujeres, los hombres, los niños, niñas, adolescentes y la población en general. Pero a continuación nosotros queremos reflejarle a usted un resumen de aquellos casos de los cuales hemos sido testigos, también hemos hecho seguimiento. ¿Para qué? Para ayudar a las víctimas de violencia. Hay cosas que nadie quiere ver ni escuchar. Aparece y me toma de la espalda y de la cintura en contra de mi voluntad. Tiene quebrada la nariz, tiene fisuras en los pómulos y necesita operaciones que le están evalando los médicos. Y en la universidad la verdad es que yo pienso que ser una mujer es un total pecado. Lágrimas, susto, desesperación. Es el común denominador de estos casos que lamentablemente no han dejado de existir. Son casos que a diario recibimos en nuestras instalaciones y nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. La búsqueda de esta persona se lo logró aprender en este momento. No siempre agradecer a tu canal, Federico, por apoyarnos, acompañarnos y estar en esta lucha incansable contra la violencia. Recién se está llevando adelante el proceso investigativo. Seguramente ustedes han venido acá por este tema de inseguridad, pero no obedece a esas características. Esto probablemente tiene que ver con un triángulo amoroso. No debemos ocultar ni maquillar la verdad. Debemos trabajar en erradicar la violencia. No debemos ocultar ni maquillar la verdad.